Yo de aquí lo tenía también. ¿Este lo puedes quitar? Simón. Ajá, y lo pones debajo de la... ¿Cómo se llama? Y no es lo que... Yo así lo tenía, pero... Como me mandaron uno... Muy buenos amigos, empezamos... Con un vídeo más. Hoy sí... Buenos días a todos. No, no quiero. Hoy sí empezamos un poquito más temprano. Yo había un poco de frío en la noche. Yo pensé que iba a ser chon. Hoy hay un poquito de frío. No, hoy empezó un poquito más temprano, tío. Pero tú sí dijo que hoy empezó un poquito más temprano, sí. Son como las 6 de la mañana ahorita. Tranquilo. Entonces... ¿Cómo? Está... Todavía hay un poquito de sueño. Ah, sí, hoy lo levantaba más temprano. Dice... El burro dijo que... Va a regalar su ventilador. Como él tiene uno nuevo, digamos. Vamos... Le regalaron uno nuevo, creo yo. Sí, yo le pregunté a Chico que si no tenía... Entonces hay unos... Unos cuates se podrían decir o así porque le... Los hablamos y todo. Ajá. Unos cuates y todo eso. Entonces le dije... Él le dijo que si... No había calor en la noche y a ley que si hay va... Caloron que se hace en la noche. Entonces le dijo... Muchachos, ya tengo un ventilador allá, solo que está algo viejito. Si quieren, se los traigo. Entonces dijeron que... Va a estar bueno. Como ya tiene lupa. Sí, nos va a ayudar bastante. Dijo que... Mucho calor. Hay mucho calor en la noche. Solo yo siento calor en la noche, muchachos. ¿Cómo? Si están cerradas, chiqui. Solo entran ahí a la ciudad. ¿O no aguantarías dormir en mi cuerpo? No. Por eso nadie se quería dormir ahí hasta que íbamos a quedar ahí. Pero me gusta porque me duermo sola. La calidad. Pero ahorita... Ahorita ya no va a tener tanto calor que ese día. ¿Por qué? Porque está lloviendo ese día. Ah, pero a veces se la lluvia levanta más el calor. Ajá, exacto. Porque empieza a llevarse un poquitito nada más de ahí... Ya no llueve. Todo viene a despertar el calor. Más calor de la noche. Si se preguntarán que estamos haciendo. Lo estamos limpiando y componiendo el cable este. Lo va a componer ahí, Mahuit. Porque... Como yo lo tenía colgado ahí arriba. Mira, pues. Es que... Es que yo un día que fui a la nueva, Maynos. Ajá. Compre un puño de cosas de estas, ven. Compre una que llegaba como de aquí hasta donde está el perro, ¿verdad? Ajá. Vaya. Lo corté y se lo añadí. Y como lo puse arriba de la lámina, lo tiré ahí. Al suave lo conectaba y lo desconectaba. Nada de verdad. Ajá. Ajá. Entonces... Lo que hay que hacer es como... Como Ale iba... Ya que rato lo tenía Marcos ahí. Limpiando. Tiene polvo. Tiene unas telas de araña. Se va a limpiar. Además de eso, el marco le había pues una extensión que... Que él necesita ahí adentro. Entonces no la va a dar con esa extensión. La va a dar con el otro cable, digamos. Pero aquí es otra extensión. Sí, pero... Ajá. O sea, es otro. También es una extensión, digamos, como para más grande. Para que llegue así a un lugar más... Más distante, pero... Lo que pasa es que aquí hay un tanto de... Era mi teléfono. La alarma era. El mayo dice que deja un montón de alarmas y no siente ni más. Bien, yo dejo siete alarmas y siento la número cinco. Yo con una que deje, lo dejo a la parte de mi... Bueno pues. Es que con la primera no dan ganas levantarse, va. Yo lo dejo... Pongamos y dicen a las tres va a ser la salida, lo dejo a las dos y dos. ¿Y sentís? Sí. Porque dejo la alarma y lo dejo a mi rodaje. No, 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 no. El privador lo levanta más rápido a uno. Ajá. Porque te callemos que estás haciendo ruido de mi madre. Claro, si es una música, vos dices, ah, es una muestra. Y... Tal vez uno se confunde, va. Mejor es sencillo. Sí. ¿Y estas son las cualesitas que van, Marco? No. ¿Qué chiquito? Ahí está el de tierra. La... La mejor opción de alarma sería poner una alarma que... un sonido que caiga mal. Para que te levantes. Ajá, para que empiece a sonar esa cosa y te levantas con tal de ir a apagarla. Cuando estuvimos en Seratajo con la Yaki, ella dejaba una alarma para que ella sintiera porque... Supuestamente yo lo que era más estaba llena de aprender a ser tajos. Y, este... Yo me podía levantar a la hora que quería más. No tanto, pero... En cambio, la Yaki sí porque allá le estaban apagando. Y ahí dejaba... La Yaki dejaba alarma. Yo sentía más primero. Ya aquí levantate, ya está. No tengo sueño. Apagar tu alarma fue porque no me puedo dormir. Entonces levantaba la apagaba y se seguía durmiendo. Y ahí le agarraba la tarde. Ya empuntó a la Yaki. Ah, la Yaki cuando dormimos allá en... Tiki Sati iba a decir, Diego. ¿Cómo se llama? Costa Rica. Yo cada vez que escucho esa alarma me recuerdo cuando estaba allá. Sí, todo ahí. Un grupo de ocho personas. Deja una alarma, men. ¿Qué? La... ¡Colera, men! Cuando subimos en Costa Rica. Sí. Güey, y es que allá no se puede dormir porque es otro país. Como que no te sentís así cómodo. Y fue peor que nadie. ¿Cómo conectaste? Agarraste el sueño, mira. ¡Ay, qué rico! Para mí entra. La alarma de aquí. A ver cómo suena. Tenía un sonido bien feo, men. Esta ahí va y hoy va de buscar. Yo dije, yo como con ese sueño, men. Yo no sé de quién es el teléfono, men. Yo quiebro. Yo lo voy a ir a aventar allá afuera. No, no me importa de quién. Andaba buscando ese teléfono, güey. Como está oscuro, güey. No se mira nada. No lo encuentro. No lo encuentro, güey. El otro día que me hicimos. Hasta que empecé a ir. Mucha, mucha. ¿Quieres ese teléfono que te va a sonar? Todo se levanta. Se levanta. Ya que apaga tu porquería. Ya no sé quién. Ya no sé quién le dijo. Ya que a ver. Alguien sabía que era de la yaqui. Ya que apaga tu cosa. Le digo. Se levanta para... Güey, estaba sonando la alarma a las 3 de la mañana, ven. Allá en Costa Rica. ¿Para qué alarma? Para la máscara. La última vez, cuando dormimos ahí la última noche, sí, todos dejaron alarma. Sonó una, empezó la otra. Ah, sí. Todas las alarmas, todas sonaron al mismo tiempo. ¿Sabes qué dije yo? Pero, ¿quién deja alarma, ven? ¿Quién deja alarma? Es como... Esto es como unas vacaciones, digamos. Para relajarse, para dormir. No, para levantarse a las 3 de la mañana, ven. No jodas. Lo que pasa es que la yaqui tenía la alarma que según que se iba a trabajar... Freddy, creo. O... Carl... Freddy, porque... Carlos ya no está yendo a trabajar. Freddy es... Entonces... Se levanta Freddy a trabajar y ella deja la alarma porque... No sé. Tal vez le va a echar bastimento o le ayuda a mamá, no sé. Pero el punto es de que pone alarma. Y se juega la alarma, pues. Y se juega la alarma para Costa Rica. Men allá. Son las 3 de la mañana. Para. Pues chico, mirala. Ya que va a echarle bastimento a Freddy. Yo a veces trato de no poner atención a la alarma, pues no se puede. No se puede. No se puede. Mira, pues. Si ponen una alarma y la... Y la alarma es una canción. No. No. Vaya. Mira, pues. Si ponen una alarma y la alarma es una canción. Yo no digo nada porque... Está sonando, pero es una canción. Va uno de la otra hora. Pero es un sonidito. Mira, ven que no... Que hace que se te alteren los nervios. O sea, ya no lo ha puesto. El caso es que nos dormimos juntos, ¿no? No, pero cuando hemos salido. ¿A dónde? No. No. Ah, bien. En una noche sí nos quedamos juntos. Bien, nos quedamos juntos. O sea, que me quedé yo, la Yaki. Y la Yaki, la Yaki se quedó conmigo. Pues ese cerdo como ronca. ¿Quién? El bote. El bote. El bote. El Wheeler también ronca con ganas. El bote. ¡Ah! Que gastaje de tortura. Vamos a empezar a cantar, ¿no? Buenos días. Buenas. Buenos días, Jackie. El bote. El marco me agarro. ¿Qué agarro? ¿Por qué no? Ah si ni hay luz Como se agarró si no esta conectado Mira quedo como nuevo Mira este pago le van a poner mejor Ahí tengo la rueda Ah tambien esta la como se llama? La rueda Como lo van a parar La rueda de Chicago Me imagino que si Bueno perdon Por que? Pues no sabes Bueno muchachos Tuvimos una chiquicomplicacion Esta un poco pequeño el palito ese Entonces vamos a ponerle ese palo de escoba El problema es que no se pudo Si Se arrojaba cual? El palito Lo que pasa que cuando se llama Marcos me tiró el clavo Salió por aqui Ya ve que les dije que se iba a romper Quiere que es un poquito mas grueso Para que no se arranque Así es Pero si es maguro eso Recorda que no va a entrar en mi mamá Ahí tenemos al chucho de Marcos vean Esperando esperando Bueno Ya esta casi Solo falta ponerle Bueno ya esta la estan poniendo Esa cosita eh Este Y ya quedo como nuevo Lo unico que no tiene es el palito ese La varilla va? Lo que pasa que dice el burro que lo desarmó Para ponerlo arriba Que si como la La base digamos es de plástico Lo quemaron para hacer fuego Entonces Ya no esta No hay base nada de eso Se lo vamos a dejar colgado Se lo pueden colgar Asi como tenia el burro Lo cual es mas comodo Porque desde arriba tira al aire Mira Solo le ponen una cita y ya Una cita Si Y ya le sentimos No se vean la cabecita del toboteo Y aqui Ese es mi cita también Ahorita si no se va a mejorar El burro le dice que le va a poner una tabla Entonces vamos a esperarlo Hasta que le termine Poner la tabla Ponerla en la tabla Ponerla en la tabla Sobre la otra No 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 Ponerla encima de la otra tabla Para que cuando martillez No se vaya de la tierra Venga toque Aquí Ahí esta Ahí esta Velen Ay bravo Martin Ya esta Ya esta Ya casi se termina ¿Dónde lo agarró el marco o que lo quebró? Este fue el que había quebrado Hay cabal como quien dice aquí en campo ¿Ves mucho? Es que ya está No se va a caer ¿Dónde? No, no creo No se cae No se cae Ya está por un chacho O sea que aquel que está conmigo todavía tiene curación ¿Ahí sabes? ¿Cuál? ¿Aquel que te dije que se le cayó el control? Si Se puede, pues si Vos dijiste si me arruinó Yo pensé que ya no da vuelta ¿Entonces que fue lo que se le había? Se le cayó esto, mira Esto ve, el cable se le cayó de una vez ¿Desde el pegue? Ajá, desde el pegue de una vez Vienes hermanos de compañero Bueno, entonces vamos a agarrar el camino Para allá a la casa de Chinto Algo así le decimos Chinto Entonces, nos vemos Si muchas, si esa es una palabra mala en lengua Pues yo no se, yo solo digo que así lo dicen ¿Para decir Chinto? Si, porque no se lo dicen Por si acaso es una palabra mala en lengua Yo de una vez, yo de una vez les digo Que yo no sé nada de lengua Yo solo sé español Y ni bien hablamos del español Todo mascado también Bueno muchachos, nos vemos allá donde Un chinto Un chinto Un chinto Un chinto Un chinto Un chinto